El movimiento Juntos Podemos del Partido Nacional que lidera y coordina el presidente Mauricio Oliva es un movimiento que ve en crecimiento y que se va fortaleciendo día a día en los 18 departamentos del país recordando que el Partido Nacional es el partido más fuerte, el partido más organizado y el partido que está listo para encarar las próximas elecciones generales del 2021 y mantenernos en la presidencia de la República, estamos seguros que el presidente Hernández el 27 de enero del 2022 va a entregarle la banda presidencial a otro nacionalista y estamos trabajando para que ese próximo presidente sea el doctor Mauricio Oliva Herrera y la incorporación en este caso del movimiento Monarca que es un movimiento que en la elección interna del 2017 obtuvo más de 130 mil votos por ahí más de 100 mil votos, es una fuerza importante a lo interno del Partido Nacional y esto es lo que viene a hacer, a fortalecer el movimiento Juntos Podemos a que el movimiento siga creciendo y sigamos trabajando de cara a la próxima elección interna que posiblemente va a ser en el mes de marzo lo importante como nacionalista es una campaña de altura, una campaña sin ofensas una campaña sin ataques y una campaña de propuestas proponer para seguir con los cambios en beneficio de la población nosotros siempre respetando a los diferentes movimientos que van a estar inscritos en la próxima elección interna el mensaje es de que se tiene que construir la unidad los nacionalistas tenemos que estar unidos antes o después de una elección interna vamos a estar unidos independientemente que en este momento nos encontremos en diferentes trincheras al interno del partido, antes de la elección general o después del interno del Partido Nacional va a estar graníticamente unida a un 100% el movimiento Juntos Podemos tenemos representación en los 18 departamentos y tenemos representantes de mucha experiencia gente que ha coordinado las campañas del Partido Nacional los últimos tres triunfos el movimiento Juntos Podemos es un movimiento fuerte es de los movimientos más fuertes al interno del partido y vamos a trabajar para que el doctor Oliva sea el candidato pues está Roberto Ramón Castillo que es el líder del Monarca él es el que manejó este movimiento en la elección interna del 2017 y esperamos que la suma y la unidad esta sea en su totalidad del 100% bueno el presidente Lobo en este momento tiene una línea trazada al interno del partido y tiene una posición marcada en las diferentes posturas mediáticas que ha hecho y hasta el momento no podría decir que tiene pláticas o que se va a acercar él está en su trinchera, está haciendo su trabajo y cada nacionalista independientemente de donde se encuentra suma su trabajo político que realice y le suma al partido miren los nacionalistas platicamos todos esa plática entre el presidente Oliva entre Reynaldo Sánchez entre Papi a la Orden entre Ricardo, entre Monarca es una plática permanente se desayunan, pueden almorzar trabajamos en reuniones de partidos nacionales en diferentes ámbitos entonces la plática y el diálogo se da en todos los niveles y con todos los líderes principales del partido nacional ya mencioné cuáles son los líderes del partido Reynaldo, Papi, Ricardo, Reynaldo Sánchez, Oliva y el mismo Monarca así que esos son el diálogo y no podemos desconocer el liderazgo indiscutible a lo interno del partido que tiene el presidente Juan Orlando que el nacionalismo lo hemos respaldado para dos años bueno, en este momento el presidente Caídas siempre está en las oraciones de todos los nacionalistas y de muchos hombres que está en periodo de recuperación ha sido un periodo fácil de su tema de salud que ha estado delicado en Estados Unidos y va mejorando poco a poco él en este momento está en su recuperación de su salud no está en ningún tema político pero primero la salud para después poder incorporar nuevamente la actividad del partido nacional una incorporación de un grupo nacionalista un movimiento lo que da fortaleza lo que demuestre fuerza y lo que demuestre unidad y la construcción de cara al próximo truco del partido nacional en interna y posteriormente en la general de Colombia ¡Gracias!